...ha sido todo un cambio tremendo... ...hemos vivido uno de los grandes cambios de la humanidad... ...el fuego, la rueda, la penicilina e internet... ...es que lo ha revolucionado todo... ...entonces ha revolucionado la forma en que... ...consigues información de viaje... ...en que cuentas información de viaje... ...incluso en la que haces tu viaje... ...se ha acelerado todo... ...se ha facilitado... ...se ha banalizado... ...pero se ha hecho mucho más intenso y más agradable... ...desde el punto de vista de quien busca información... ...pues es que ahora a un clic tienes todo... ...o sea, hay páginas y servicios antes impensables... ...o sea, el GPS era un sueño... ...era como mandar a alguien a la luna... ...o tener toda esa información interactiva ahí, ¿no?... ...para los que generamos información de viajes... ...ha sido, vamos, la caída de... ...te costas de Nopla... ...o te adaptas a un tsunami... ...o te llevas, ¿no?... ...o sea, nada es igual... ...dices 20 años... ...de la gran pérdida... ...es la falta de atención... ...a lo que te rodea... ...hoy la gente viaja pendiente de su iPhone... ...de Twitter y de Facebook... ...y eso es patético... ...o sea, hay veces que resulta patético... ...yo los uso... ...yo cuento cosas por Twitter y por Facebook... ...porque es mi trabajo... ...y quien me lee está ahí... ...tengo que hacerlo... ...pero vivir enganchado en un viaje... ...a tuitear las cosas... ...a Facebook-earlas... ...y a cuando tengas un rato libre... ...irte a un cibercafé a conectarte... ...es lo más patético que me hizo en mi vida... ...sí, lo que pasa es que eso se acabó antes... ...eso se acabó con los aviones... ...con la popularización de los aviones... ...que viene de los años 60 y 70 ya, ¿no?... ...entonces es verdad... ...yo una vez hice un reportaje... ...que me gustó mucho, que fue muy chulo... ...para Tentaciones... ...un suplemento de este joven del país... ...y es donde yo empecé a trabajar en el país... ...y era precisamente eso... ...empezaba... ...he leído una frase... ...el primer síntoma de que te estás haciendo viejo... ...es llegar con mucha antelación a los aeropuertos, ¿no?... ...porque es verdad que todo se acelera y todo se... ...entonces le propuse a mi redactor jefe... ...voy a hacer un reportaje viajando como se viajaba antes... ...me voy a Estambul en autobús... ...pero en autobús de línea... ...como decía mi abuelo... ...no era un autobús de un tour operador... ...que te lleva de Madrid a Estambul... ...y me fui cogiendo autobuses de línea... ...autobuses regulares de ciudad en Ciudad de Estambul... ...tardé ocho días en llegar... ...no es práctico... ...pero me enteré que había... ...o sea, ya sé que hay entre mi casa y Asia... ...y el puente del Huesforo, ¿no?... ...pasé por Barcelona, por Eslovenia, por Bulgaria... ...pasé por una... ...Selvia y Croacia casi todavía en guerra... ...claro, ya no tenemos tiempo para eso... ...es verdad que el mundo se ha acelerado... ...los viajes se han acelerado... ...y yo creo que el pecado moderno del viajero... ...es la velocidad... ...para mí mi viaje pendiente... ...es cruzar África de norte a sur... ...en transporte público... ...dau mucho por África... ...he viajado por muchísimos países de África... ...pero eso de decir... ...empiezo en horario y acabo en Ciudad del Cabo... ...es mi viaje pendiente...